¿Qué proyectos tienes? ¿Qué viene para ti el año que entras? Pues mira, ahorita como actriz sigo haciendo castings, siendo parte de propuestas para algunos proyectos, vienen bastantes para Argos, para Tele México, pero bueno, eso es como actriz en espera de que pueda entrar algún proyecto. Como productora traigo dos películas, una mexicana que quiero hacer en la ciudad de Durango y una que es coproducción de Estados Unidos, en este caso Los Ángeles y México, que bueno, yo he estado allá, tengo varios amigos, he trabajado allá y entonces estamos armando ya una peli para levantar el año que entra. ¿Ya viste la película de Presa Polar? Esta no la vi. ¿No la has visto? No. Ah, a ver, para que me contaras. Pues va a ser una, pero supongo que esta va a ser una maravillosa experiencia, porque bueno, sé que va a estar con música en vivo, ¿no? De la orquesta. Entonces yo creo que va a ser un buen regalo para verla por primera vez. ¿Tu película navideña favorita cuál sería? Híjole, pues como niña crecí con las princesas de Disney y mi favorita es Enicienda. ¿Y en Navidad alguna película navideña que te haya llamado la atención? ¿Santa Claus, El Grinch, alguna que te guste? Pues, me gustaban mucho las caricaturas que era, este, Rico, no, Rico, Mac Pato, que en este caso era, Paco, el Pato, bueno, ajá, que era el tío como Rico con los nietos, ¿no? Y que también, bueno, las navidades siempre ayudan como para, para esto, pues, tener un poco más de reflexión, hacia reflexivo, para lo que estamos haciendo en el año, lo que no nos está funcionando, lo que vamos a mejorar como personas, toda esta onda navideña y de tocarse el corazón es muy linda. Y bueno, mándame un saludo para CIO Noticias. Pues un saludo para CIO Noticias, para todos los televidentes, les mando un beso grande, esperen noticias mías, Ileana Donatlan, actriz. Va.